Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en este videito les quiero mostrar cómo es que yo limpio las uñas a una personita que tiene el problema de que se las come, de que se las muerde, el problemita ese de onicofagia, que se le llama, algo así. Aquí ustedes van a ir viendo cómo yo voy limpiando, primeramente sanitice el área, las manos de ella, mis manos para evitar infecciones cruzadas y con este empujador de cutícula estoy empujando cutícula hacia área de atrás, recuerden que cuando estamos aplicándole uñas a las personitas con este problema, pues tenemos que hacer una limpieza muy detallada en lo que es la zona de cutícula porque de por sí es muy poca la uña donde vamos a estar aplicando lo que es la uña escultural o ya sea con tip, si es que en el caso de que se les puedan llegar a aplicar. Estas uñitas son las de mi prima, las de mi prima a la que le regalé el conejo, la que cumplió años, entonces a ella al último de este video van a ver la foto de, una foto que puse aquí en el video donde estamos yo y ella, ya ustedes ya la conocen. Y pues bueno, ustedes aquí pueden apreciar cómo es que yo sigo empujando la cutícula y después voy a entrar con lo que es el barrilito, de igual manera voy a esprayar un poquito de alcohol y acetona en lo que es el barrilito para tratar de desinfectarlo. Y aquí con unas revoluciones bien bajas vamos a estar quitando todo lo que es el brillo de la uña natural, desde área de cutícula hacia área de punta, tratando de limar todos los laterales de las uñas. Recuerden que ustedes para hacer la aplicación de unas uñas acrílicas deben de hacer la preparación de las mismas súper súper bien, deben de quitarle todo el brillo que ustedes puedan ver en la uña de la clienta, desde los laterales hacia área de cutícula, tratando de limpiar todo este perigio que nos queda, la célula muerta del área de cutícula. Si tienen mucha cutícula hay que cortarla chicas, no es muy recomendable, o yo no recomiendo eso, pero si en caso de que tu clienta llegue a tener mucho pellejito, pues recorta lo que es la cutícula con mucho cuidado, sanitiza muy bien tus herramientas para evitar contagios o alguna infección que le puedas hacer a ella al momento de si la llegas a cortar o algo así, espero que no, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden observar cómo es que voy limpiando de dedito por dedito, en esta ocasión solamente les voy a mostrar esta limpieza, después más adelante les voy a enseñar algunos clips donde le puse las uñas, o sea, cómo le quedaron las uñas, el resultado de las uñas, les voy a enseñar las imágenes de las uñas, les voy a enseñar las imágenes de otras uñas que había hecho ya anteriormente a ella misma, y la verdad ella sí las usa largas chicas, a ella siempre le han durado conmigo cuando les pongo las uñas, y aunque tenga este problema de unicofagia, creo que se le llama, pues no se le caen las uñas, la verdad si tú haces una buena preparación de las uñas naturales, no tienen por qué caerse de las uñas acrílicas, entonces pues aquí ese es el pequeño videoclip, espero que les gusten, denle su like si les gustó, dislike si no te gustó, compártelo en tus redes sociales para que más gente se anime a llegar a este canal, suscríbete si es casualidad, si es primera vez que de casualidad andas en este canal, te invito a que te suscribas, a que le des un clip a la campanita de notificaciones, te invito a que me sigas por Instagram, también en la descripción del video te dejo el enlace a Instagram, a la página de Facebook, la oficial mía, también después de esto pues yo ya empecé a retirar el polvo, y aquí vamos a sanitizar lo que es la próxima mano, también de igual manera rociamos alcohol, y después con el empujador de cutícula vamos a hacer el mismo procedimiento que estuvimos haciendo en la misma mano, en la primera mano disculpen, aquí ustedes mientras lo vayan viendo, yo aquí pues quité el fondito ese moradito, como que sentí que no se veía muy bien, y pues bueno mis chicas, ustedes van aquí, van a ir viendo ustedes aquí como es que yo voy preparando las uñas, la verdad las uñas vean que chiquititas se ven, en esta ocasión yo le hice las uñas en escultural a ella, porque el tip la verdad no le iba a agarrar, en otras ocasiones que ha traído un poquito menos el problema de tomos aún así con las uñas mordidas o unicofagia, ese desastre, le he aplicado uñas con tips y de igual manera le han durado, pero en esta ocasión, en este video que yo les traigo aquí a compartir, yo a ella se las hice esculturales, porque se me hizo más rápido hacer las esculturales, aparte dije que le iba a asegurar un poquito más el trabajo, porque la extensión pues se está haciendo con puro acrílico, y aparte porque no tenía zona donde pegar lo que es el tip, bueno, ahora como les iba diciendo en la descripción del video, lo que va a estar es el enlace a mi Paypal, a mi Paypal Simón, bueno las donaciones al Paypal, ahí está también por si me quieran hacer un regalillo ahí, level y vice, aventarme para la soda, bueno ahí va a estar también el enlace, también va a estar el enlace a mi Instagram, como les estaba diciendo a mi Facebook personal, a mi otro canal de periquitos y exóticos, que por allá también voy a estar haciendo en vivos para enseñarles mismas cosas, así que si se quieren unir a ese canal, en la descripción del video va a estar el link, y por allá también apoyenme, no sean así, para ir creciendo de suscriptores también por aquel lado, somos poquitos por aquel lado, pero yo sé que con su apoyo vamos a estar creciendo mucho más rápido por aquellos lados también, y bueno también comenten debajo de este video que les pareció lo que es el video de la preparación de la uña natural, cómo es que vieron si la limpie bien, si a ustedes les gusta esta manera en que yo la preparo, y pues de qué manera ustedes la preparan, si les ha tocado clientas con unicofagia, aquí en sus salones, en sus estéticas, en su misma casa, donde ustedes apliquen las uñas, díganme si les ha llegado clienta así, con ese problemita, que la verdad es tedioso para aplicar las uñas, pero si las aplicas es como si fuera un reto cumplido cuando les ponen las uñas, entonces este fue el pequeño videoclip, aquí a continuación les voy a mostrar el resultado de las uñas que le hice en esa ocasión, ese es un video recuperado, pero se los quise pasar a mostrar, creo que no se les haya mostrado, ese es el resultado que le hice en esas uñas, el día ese de la unicofagia, el día ese que grabé la limpieza de las uñas naturales, ese fue el resultado final, no me acuerdo si posteé esta foto de este set en Instagram o en Facebook, no me acuerdo, los checaré y si no las posteé se las estaré publicando por allá también, y pues bueno chicas, como les iba diciendo, coméntenme debajo de este video, qué tal les pareció lo que es la explicación de la limpieza de la uña natural, y si a ustedes han tenido experiencias con uñas así, con este problemita, y suscríbete como te dije al canal, dale un clip a la campanita para que estés al día a día con los videos, espero que les haya gustado bastante este videito, el set en sí me gustó bastante, estaban bonitas, me gustaron bastante estas uñas, se las mostré un poquito más, también les mostré otro diseño, más aquí en este video, y al final pues ustedes van a ver, y bueno pues qué más les puedo decir mis chicas, recuerden que el lunes, miércoles y viernes ahí en vivo a partir de las 8 de la noche, espero las vea, y pues nos vemos al próximo video, Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Gracias por ver el video.